¡Rafa! ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? Trayé todo lo que pude sentir y aún no me quiero ver nada así Ahora vuelvo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Te dejé calonizar hasta una vez más porque te adoraron Amor, te entendiste mi vida y ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedo Corazón, por favor, decirlo Y al amor se le escapa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Que dime ya porque me das mi dedo que no me lo sabe que te lo has herido Ay corazón, si te vas, enseñame como te olvido Yo te haría pensé bien, dale que tú Algo día me olvidar Pero no le hice caso al corazón El ansioso y el ansioso y el ansioso Solo sigo en el ansioso y el ansioso Y ahora voy a levantar el pelo y sufrir Buscaré quien no te quiera Y ahora voy a levantar el pelo y sufrir Pienso que esto es todo para ti Porque te adoro Y ahora voy a levantar el pelo y sufrir Amor Voy a sacar la fuerza, quizá Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor que es amor No se derrota Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decirlo Que al amor se le escapa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave No lo saigo Te quedo sin hijos Ay, que sea, que sea, que sea Ay, corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Corre, dale fuerte El aplauso